cómo cambiar fecha en samsung galaxy j6 si quieres cambiar la fecha en tu samsung j6 y no sabes cómo puedes cambiarla en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas cambiar la fecha como hago en todos los vídeos lo voy a aplicar de manera rápida lo primero vamos a entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que buscar el apartado de administración general entramos dentro de administración general y ahora vamos a entrar en fecha y hora aquí vamos a desactivar la primera opción fecha y hora automática para que podamos configurar la hora de forma manual y la hora perdón la fecha de forma manual le daríamos a configurar fechas aquí abajo y simplemente lo que tienes que hacer es poner la fecha que tú quieras poner y una vez que pongas la fecha le das hecho y ya lo tendría vale hasta la próxima